¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo que canal cincuenta y ocho la red de Atamira le ofrece. Gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a las que todavía no le hacemos la más cordial invitación. Tenemos mucha información y para comenzar este espacio informativo le platico que el monseñor Oscar Lozano Molina recibió por parte del Congreso de Tamaulipas la medalla Luis García de Arellano por su trabajo a favor de la comunidad migrante de manos del gobernador. Quiero recibir este honor como un reconocimiento a lo que se ha hecho y se hace para que se acepte plenamente la dignidad de todo ser humano. Con esta humildad, monseñor Oscar Guadalupe Lozano Molina aceptó la medalla al mérito Luis García de Arellano dos mil diecisiete que le otorgó el Congreso del Estado por la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Acto solemne que presidió el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien también develó la inscripción con el nombre del galardonado en el muro de honor de este recinto legislativo. Y en nuestra zona conurbada el gobierno de Tampico realiza la jornada médico asistencial en la colonia Revolución Verde. Una vez en el norte otra en el sur y bueno aquí ustedes saben que venimos a prestar todos los servicios desde el corte de pelo, consulta médica, el departamento de educación, de protección civil, todos, absolutamente todos, la consulta médica con su correspondiente medicamento. Es una acción del gobierno con la finalidad de estar cerca del ciudadano pero sobre todo prestarle apoyo al ciudadano sobre todo en estos tiempos tan complicado financieramente. Por otro lado la alcaldesa de Tampico hizo de manera formal la invitación al gobierno de Altamira para que asistan al 194 aniversario de la fundación de Tampico. El cabildo que me honro en encabezar venimos a hacerles la más atenta y cordial invitación para que el 12 de abril que celebramos los 194 años de la fundación de nuestro querido y bello puerto de Tampico a Tamaulipas nos acompañen en eso que ya se ha convertido en algo histórico que es la sesión conjunta de los cabildos hermanos de Tampico y Altamira. Una sesión en donde estrechamos todavía más esos lazos de amistad. Y en más información el gobierno de Altamira arranca obra en la avenida de la industria. La obra que hoy damos inicio nos permite mejorar de manera significativa todas las condiciones de movilidad vehicular y en consecuencia de la seguridad en beneficio de miles de ciudadanos que diariamente transitan por esta importante avenida del sur del estado de Tamaulipas. Como autoridad tenemos la obligación y la responsabilidad de pensar y actuar en el bienestar y la seguridad de nuestra gente. Y en el norte de Tamaulipas el gobierno de Reynosa que preside Maqui Ortiz realiza obras en beneficios de esta ciudad fronteriza. Diversas obras realiza el gobierno de Reynosa en beneficio de la ciudadanía. Cumpliendo con el mejoramiento del servicio de la ciudad se repuso el concreto de la avenida San Ángel y calle Vicente Guerrero en la colonia Voluntad y Trabajo. De la obra terminada de la introducción de una tubería de cruce de agua que por cuatro años estuvo abandonada. Por otro lado en la colonia Rodríguez se atendió a la petición de la ciudadanía en la limpieza de un espacio por parte del Departamento de Servicios Públicos Primarios. Hasta aquí con la información, gracias por su preferencia, usted que siempre está al pendiente de la señal de Canal 58, la red de Altamira. Soy Carla Paola Sumaya y yo lo espero mañana con más información. Hasta pronto.